¿Has visto lo chungo que está Martínez, claro? Sí, sí, ya veo, parece que da miedo, ¿eh? Está en plan malote, ¿sabes por qué? Pues lo que tenemos aquí ¿Qué tenemos, Clara? ¿Qué nos hemos traído aquí a este unboxing? Pues tenemos las figuritas De Disney Infinity 3.0 Que como sabéis son de Star Wars De Star Wars Tenemos dos packs, cada cual Más curioso, empezamos, vamos a empezar Con este de Wii U, esta es un poco la edición Básica, podemos decir, ¿no? Del Starter Pack de Disney Infinity 3.0, que como dice Clara Pues esta vez va de rollo Star Wars, ¿no? Sí, este año es el año Star Wars Y pues Disney Infinity no se quería quedar atrás Así que aquí tenemos Pues esta edición básica que incluye Dos figuritas, ¿no? Sí, incluye la figura de Ahsoka Tano Y de Anakin Skywalker Pero en su versión de Star Wars Rebels En plan malote, además Sí Con su cicatriz y todo Vale, esto es lo que tenemos por un lado Que esta edición sale para todas las consolas, ¿no? Sí, para Wii U, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One Y para Mega Drive, me han dicho, ¿no? Sí, también, si hace falta Vale, esto es lo básico Pero la edición gorda gorda Quitando al Yoda, que este viene de invitado especial Es esta, ¿vale? Star Wars Special Edition Que solo sale para PS4 y PS3 Sí Vale ¿Y por qué es tan especial, Clara? Pues es especial porque trae los dos juegos de Disney Infinity De Star Wars, quería decir, vamos Que son Elder Rides Against the Empire Y Twilight of the Republic Muy bien Fíjate que a pesar de esto Martínez sigue impasible Mira lo que se dio Sí, sí, sí Bueno, esa es su cara de ligar, diría yo Pero está bien Entonces vamos a proceder a abrir primero esta La edición más básica Para que os hagáis una idea de lo que podéis pillar sí o sí Y luego vamos a por lo deluxe, ¿vale? Pues venga, vamos a ver Clara, ¿nos puedes ir diciendo, por ejemplo Qué precio tiene cada una para ir comparando? Pues esta tiene, cuesta 59,95 euros Y esta 99,99 Porque es más especial y trae muchas más cosas Claro, y alegra más nuestros corazones Claro Muy bien Fíjate que ya está esto medio sacado y todo, ¿eh? Sí, sí Bueno, hemos dicho que tenemos aquí a Manikin, digo a Manikin Skywalker Y a Ahsoka, que me da susto sacarla Me da susto porque cuesta un poco Exactamente Vale Entonces decimos que esto, el look, han pasado un poco de las pelis y han tirado al rollo animación, ¿no? Sí El juego se basa en los episodios 1 y 2 de Star Wars Pero las figuritas pues tienen un rollo más Star Wars Rebel Pero a ti te muera el rollo malote de Ana aquí, ¿no? Sí, hombre, ahí con su cicatriz Y además es que es una figura que está muy bien Que tiene muchos combos y se nota la fuerza en él Se nota la fuerza con F mayúscula Sí Bueno, aquí tenemos la plataforma clásica de Disney Infinity para colocar las figuritas, ¿verdad? Sí Esto aquí, esto aquí Y esto aquí Vale, y por un lado pues el juego, ¿vale? En sí mismo Que como sabéis en el juego solo viene la Toy Box Y este es la aventura, que es el playset Y sin ella pues no podemos jugar No hay aventura Vale, entonces vamos a ver qué opina el maestro Martínez de todo esto Anakin Skywalker Uy, le da un gol Ay, por favor Pero sí mola un montón No le ha molado ¿Por qué? Porque a él le gustan buenecitos Sí Vale ¿Y qué opinamos de Masoka? O sea, no le gusta nada Ninguna figura Nada, espérate Es que sabes qué pasa justo a cámara que no tiene micro Le voy a preguntar por qué no molan ¿Por qué no molan, David? A ver, lo que se os olvidé decir es que vienen no de Rebels sino de Clone Wars Y es probablemente el episodio más bochornoso que hemos visto en el cine relacionado con Star Wars Pero estamos votando las figuras Yo creo que han metido estas dos figuras porque de otra manera no se las iba a comprar nadie Y ahora vamos a ver las figuras que molan O sea, que te molaría que saliera también Jar Jar porque como no le mola a nadie es la única forma de darle salida Claro, sería el único que colaría en el pack de inicio Bueno, la que le mola a Martín es la que le hace hacer thumb up Vamos al lío Sí Vamos a ver Esta hemos dicho que valía cuánto? 99,99 más o menos 100 euros Vamos a quitarle nostal Y cuéntanos un poquito lo que trae así por encima y ahora lo mostramos Pues trae las dos aventuras de Star Wars Que son la de Twilight of the Republic y Rise Against the Empire Y además como exclusiva para PS3 y PS4 nos trae la figura de Boba Fett Que es un poco el personaje que más mola a todo el mundo Pues sí, porque es el malo ahí que nos persigue Mira, ahí tenemos al plato estrella Boba Fett Boba Fett que como podéis comprobar a Martínez le produce un... All right Este sí, este sí mola No contentos con ello También tenemos Ahora cuando puedas guste y more Tenemos a Luke Skywalker La estrella de la muerte, un chocito Ahí Y a la princesa Leia Organa Entonces, Luke Skywalker le produce a David Martínez un... All right Muy bien Y la princesa Leia Le produce un... Y la princesa Leia un bikini le produce ¡Oh! ¡Qué remelo! Bueno, está bien Aquí tenemos este pack ¿Esto se puede conseguir aparte? Sí Al margen del pack Este pack se puede comprar por separado Y también el de Twilight of the Republic Muy bien Y aquí tenemos un poco el grueso de tal Que esto es lo mismo Sí, que es exactamente igual que en... ¿Vale? Que el que nos hemos mostrado para Wii U Eso es ¿Vale? Entonces, aparte de esto, pues incluye... Bueno, creo que no merece la pena abrirlo Es lo mismo que esto Pues el juego Y luego las tarjetas para poderse descargar las figuras en digital Muy bien Porque también está el juego en PC Y ahí, pues es gratis Te lo puedes descargar Y luego las figuritas que te vas comprando Vienen una tarjetita que no sé si se verá Está ahí dentro Que tiene un código Y ya, pues te lo descargas también para el ordenador Muy bien Bueno, y con eso acabamos este repaso Yo no sé si tú te has comprado alguna de estas ediciones Sí, yo he caído y tengo la colección esta ¿Te has comprado la buena? La gorda Sí, claro Porque la verdad es que compensa bastante Al venir este pack Que todavía no está en el mercado Pues puedes tenerlos antes Bueno, te echas unas risas Sí, sí Muy bien Y ya para terminar, David Martínez No sé, ¿qué figura te faltaría? Shut up and take my money Te lo llevas todo Están todas y las que van a salir ahora Con Star Wars Episodio 7 La que va a salir de Rebels Darth Vader Darth Vader, Han Solo, Chewbacca No sé si necesito más espacio o dinero Bueno, ¿puedes hacer el ruido como a CR-2 cuando se asusta? Yo hago como Chewbacca Y con esto lo bajo yo creo Adiós El poder en ti, Star ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!